miren esto amante del campo casitas a la orilla del río acá en arroyo de leche su ranchito otra casita más para acá señor y siguen unas pequeñas viviendas acá en el campo arroyo de leche señor ante la gente le decía a la gente de antes que es río cuando te bajaba parece que es de una peña y se ponía blanco si todavía o sea si le llueve mucho saludo mi gente estoy viviendo la vida del campo que el señor me le bendiga a todos los y a todas de una manera muy especial amante del campo señores hoy vamos a estar conociendo y haciendo una gran aventura en un nuevo campo de acá de la ciudad de puerto plata república dominicana llamado arroyo de leche o arroyo de leche señores espero que esta aventura y este nuevo recorrido les guste acá de nuestra ciudad puerto plata república dominicana conociendo los campos nuevos estaremos saliendo también fuera de puerto plata próximamente así que no se pierdan nuestro vídeo recuerda suscribirse comentar y darle y le dejo con el recorrido y nuestro vídeo espero que lo disfruten y 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 Señores de acá de Puerto Plata, República Dominicana, ay, 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 un campo que nunca hemos visitado, nunca hemos ido, nos van a conocer el día de hoy. Ay, 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 mire, 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 mire eso. Ay, 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 amante del campo. Un día bonito y maravilloso. Señores, vamos rumbo, rumbo a un nuevo campo llamado Arroyo de Lecho, señores. O Arroyo de Lecho. Como usted le quiera llamar. Que se le haga más fácil. Pero en verdad, más fácil se hace Arroyo de Lecho. Claro que sí, cómo no. Vamos rumbo a este nuevo campo. Y acá de Puerto Plata, República Dominicana. Que queda situado atrás de Montellano, Puerto Plata, República Dominicana. Señores. Puerto Plata tiene campo, señores. Porque yo creo que usted no lo anda en un año, fácilmente. O en varios meses. Porque son tantos escondites, eh. Tantas lomas, eh. Tantos lugares nuevos. Con nombres peculiares. Y usted dice, no, 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 no. Eso no se encuentra. Pero amante del campo, antes que todo, miren qué día tan bonito y tan maravilloso. Y cómo no darle la gracia al Señor por un día más. Así, miren, saliendo el sol. Bueno, el sol está afuera ya. Esto es una cosa maravillosa. Y amante del campo, debemos de ser lo que se llama agradecidos con Dios. Por un día más, que Él tal cual nos regala. Buen día. Entonces, amante del campo, no se diga más. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Dios amado, por este día tan maravilloso que tú nos regalas, Padre celestial. Bendice a cada suscriptor, cada suscriptora que está en nuestro canal, viviendo la vida del campo. Y tú, cubriéndole, guardando, protegiendo. Padre, cuida su familia, cuida su casa. Bendicele, Dios amado, donde quieran. Que cada suscriptor se encuentre. Que se esté desplazando, ya sea su trabajo, ya sea donde su familia. Señor, llévale con bien. Miren esta aventura que vamos a hacer, Dios amado. Llévalo con bien, tráeno con bien. Que sea de éxito y de gran bendición. No solo para mí, sino para todo aquel que vea este video. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amante del campo. Ay, ay, ay. Rumbo a Arroyo de Leche. Arroyo de Leche. Yo le digo Arroyo de Leche, pero es Arroyo de Leche o como usted entienda. Miren esto acá, amante del campo. Este es el depósito de agua. Acá, el tanque. Ahí donde se almacena todo el agua de la comunidad. Ya sea de Arroyo de Leche. Madre Vieja. No sé si pertenezca acá a Sosua. Pero yo sé que también esa quizás pertenezca a los ciruelos. Porque para entrar para acá, usted entra por los ciruelos. Por aquí, como el que va para Yásica. Y si no, también usted puede entrar por Sosua y le da la vuelta, señores, hacia acá. Pero amante del campo, hablando de todo un poco. De estos datos. Miren qué vista más increíble. Ustedes ven eso por allá. Esa es la Loma Isabel de Torres. Esa es donde se ve esa nubia allá. Amante del campo. Loma Isabel de Torres. Y de hecho, si ustedes pueden ver hacia acá, vea. Donde está esa casa. Ustedes ven que se ve esa casa. Esa montañita que se ve ahí detrás. Eso es el cupay. Mire, si usted se fija. Esas obras que se ven allá. Están en la entrada del cupay, señores. De verdad que esto es algo increíble. Amante del campo. Y miren qué vista. Mire, mire. Vamos a hacerle una toma ahí. Bien bonita. Amante del campo. Esta gripe nos relaja. Pero ya gracias a Dios estamos mejor. Y usted ve eso allá. Esa carretera. Esa es la calle principal. Que lo conduce a Puerto Plata. Santiago. Donde usted quiera ir. Y si viene bajando también. Cabarete. Río San Juan. Agua. Samaná. Jamal al norte. Todo, señores. En el cruce. Y miren para acá. Usted se desvía. En Sabanita de Yásica. Miren. Esto es una vista. Amante del campo. Increíble. Eso para allá sigue. Sosúa. Esos lado. Amante del campo. Hacia allá. Y mire. Esto es tempranito. Tempranito. Siete a la mañana. Siete a la mañana. Temprano. Con la bendición del señor. Acá. Grabándole este nuevo video. Espero que de verdad. Le guste esta aventura. Este recorrido. Y que sea de una gran bendición. Nosotros acá. Conociendo este maravilloso campo. Llamado Arroyo de Leche. Que de hecho. Si yo le. Si hemos pasado. Amante del campo. Digo que hemos pasado. Porque ustedes. Yo no voy solo. Cuando ustedes ven el video. Ustedes me acompañan. En esta aventura. Ustedes saben. Entonces. Amante del campo. Si hemos pasado. Por Arroyo de Leche. Pero nunca nos habíamos percatado. Entonces. Hoy. Me gustaría también. Investigar. Con uno. Con alguien de la comunidad. Por qué se le dice. Arroyo de Leche. Y. Vamos a estar investigando. Eso. Amante del campo. Y. Miren. De verdad. Que una vista increíble. Aquí veo que hay mucha tierra. Señores. Que los solares. Aquí. Debe de costar. Un buen billete. Una buena cantidad de efectivo. De verdad que sí. Mucha. Mucha tierra. Mucha tierra. Una tierra señores. Que sirve para uno sembrar. Ganadería. Todo. Mucho más. Así que. Seguimos con nuestra aventura. Amante del campo. Y bueno. Amante del campo. Aquí vamos. Aquí vamos. Señores. Miren. Esta hierba. De corte. Aquí hay. Aquí se da mucho. Lo que es la ganadería. Alimentando. Los animales. Con esta hierba. Y todo eso. Y mucho más. Mucha hierba. De corte. Amante del campo. Aquí señores. Cuando cae agua. Eso no es que. Que dice. Aquí cae agua. Como un hombre. Duro. Duro. Ven a señor. Señores. Esto coge un valor. Vea. O estas tierras. Para acá. Si le echan la calle. Coge un valor. Vea. Increíble. Amante del campo. Porque es que. Usted sabe que cuando se le echa. Es el asfalto. Los solares. Todo. 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 Oiga. Todo. Coge más valor. Todo. Sube de precio. Todo. Así que los que tengan. Su solaresito. Para acá. Su tierrita. No salgan de ella. Que. Vale la pena. Vale la pena. Tenerla. Miren. Vamos a tener el campo. Se está alimentando. Ahí. Lo aquí. A ver. Miren la otra. Por allá. Vea. Hay más. Estas son las amigas. Las hermanas. Miren esa por aquí. Esa si me está chequeando. Esa está diciendo. Pero vea. Que hay quien en esto. Pero déjame seguir comiendo. Porque yo lo que tengo es hambre. Miren señores. Todo lo que uno va a subir ahora. Para allá arriba. Señores. Ay. 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 Esto viene bueno. Bueno. Y aquí vamos. Mante del campo. Miren. Vamos a subir todo eso ahora. Ay. 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 Mante del campo. Rumbo. Rumbo. Arroyo de leche. Señores. Arroyo de leche. Mante del campo. Voy parando aquí. Arreglarme. Esto. Ay. Ay. Vamos a arreglarme esto aquí. Mante del campo. Vamos a activo. Vamos a activo. Ahora sí. Ahora sí. Señores. Para acá. Hay muchas vacas. Señores. Para estos lugares. La verdad que sí. Buen día. Miren cómo van ahí. Cómo las transportan. Transportan esos. Transportan esos animales. Miren ya con eso le digo. Todo con esa barica que usted vio ahí ya. Mucha leche. Mante del campo. Para acá. Buen día. Se vende la leche de vaca. Señores. Nosotros teníamos que no veníamos para acá. Un largo tiempo. La última vez que estuvimos allá. Que estuvimos acá por el río. En un río. De verdad estos son hogares increíbles. Mante del campo. La verdad que sí. Miren cómo están los animales ahí. Bellezas naturales. Los campos de acá señores son increíbles. Miren. Miren cómo anda el agua. Aquí vea cómo anda el agua. Vea ya esa agua está posada ahí. Vamos a ver acá si está corriendo. Bueno ya el agua está ahí. Estaremos visitando uno de los campos Más remontos de acá De la ciudad de Puerto Plata Fuera de Puerto Plata Lugares nuevos Usted dirá Y eso está en mi país Sí, sí, amantes del campo Ustedes verán Vienen cosas nuevas Cosas nuevas Como la ayuda del Señor Ustedes verán, amantes del campo Seguimos para arriba Seguimos para arriba Arroyo de leche Señores, se veía difícil de allá atrás Pero, ya no ven qué parece Miren qué vista, ve, hacia la montaña Una vista increíble Se ve súper, súper bien Seguimos para acá, señores Por nuestra trayectoria Nuestro camino Arroyo de leche, señores Puerto Plata La pública dominicana Estos caminos Vamos a decir vecinales No están buenos Pero un carro se entra para acá Al pasito Seguimos para acá Seguimos hacia acá Ahí hay una Hay como una puñera Yo veo que siempre tienen muchos poños Mucha cosa Esos animales Y ya ustedes saben Amantes del campo Vamos arriba Vamos arriba Arroyo de leche Puerto Plata República Dominicana Lo que me gusta Amantes del campo Es para acá Que hay unas casitas, vea Extremadamente increíbles Hay unas casas, vea Acá Que están, vea Súper, súper lindas En este campo Aunque sea un campo lejano Un campo Que no Que no se ve muy habitable Lo que llevamos En la trayectoria del camino Pero cuando lleguemos A la capital Por así decirlo Óiganme mi gente Y algo increíble Miren señores Para acá hay proyectos Creo que la carretera Que están haciendo Hacia acá Y vean cómo van Esa gente Vean Buscando la calle Creo que Le van a echar Su material Todas sus cosas Y de verdad Eso va a satisfacer A la comunidad Y los va a ayudar Cada día más Porque es que Así El transporte Es más fácil Ustedes ven Se pueden desplazar Mucho más Así decirlo Miren cómo está la calle Es que ahí Nosotros vamos A nuestro motor Con la bendición del señor Vamos a esperar Que el cruce Vamos a coger Esta parte De acá Esta parte De ahí Porque aquí el agua Miren cómo va Botando el agua Ese camión Ya aquí me imagino Que está Mucho 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 Mejor Mucho Mejor Arroyo Leche Señores Cuarto Mira la guinea Y cómo andan Señores Yo me comí Una guinea Que eso estaba Bueno 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 Yo me comí Una guinea Que nos hizo Una Tres mananas Vaya Tomate Del campo Y eso fue Algo Increíble De verdad Que sí No sabía De verdad Que el lucro De guinea Era tan 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 Bueno Le digo Que de verdad Me encantó En esa casa Ahí Seguimos Para acá Baja ¿Cómo está? Wow Miren Lo que todavía Nos queda Por recorrer Es algo Increíble Amante Del campo Pero vamos Arriba Vamos Arriba Arriba Esto está Bueno Vamos Espacito Bajando Bajamos En primera Ahí Amante Del campo Adiós La gloria Señores Aquí Aquí Si el agua Está Está afuera Aquí Si Se van A ver A ver Ay Ay Amante Del campo Aquí Hay que pasar Un charco Un pequeño charco De la carretera Que yo Incluso Me estaba Preguntando Buen día Incluso Me estaba Preguntando Que cuándo Era que Lo iba A pasar Mírenlo Aquí Ya Está Sucio Según Las personas Van pasando Cuando le mueven La tierra Y Ven Del campo Mire Aquí Hay tanta Agua En esta Comunidad O En este Campo Que vea Como es Que anda En la calle Vea Reboza Ay Amante Del campo Esto está Bien Bendecido Acá Miren Como andan Los animales Amante Del campo Acá La vaca Miren 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 Como andan Ellas Acá Hay que andar Con mucho Cuidado Precaución Porque Esos Animalitos Debemos De cuidarlos Ustedes Ven Seguimos Seguimos Para acá Seguimos Para acá Vamos A una aventura Un recorrido Para este Hermoso Lugar Arroyo De Lez Wow Miren Esa Montañita Ahí Que lindo Se ve Que lo bendiga Miren 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 El Miren El Campo Wow Un Traleto Miren 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 Pero está Super lleno Acá Vean Eso Esto viene Enciendolo Chivo ¿Verdad? Si Miren Mira que manta del campo Mira que belleza Amante del campo Pero mire que belleza Yo creo que aquí es chivo oveja Porque va una que está como bien peluda Y mayormente la oveja Que va así No sé si el chivo ustedes me corrigen Pero miren, miren, miren Esto es algo increíble Esto está repleto, repleto Y para allá atrás Sigue que ni se diga Muy hermoso, Dios bendiga Está esto acá de verdad Que sí Dios bendiga a estos animalitos Que se están alimentando acá De verdad que sí ¿Por qué será que ellos se comen ese palo, señores? Comenten ahí debajo Los amantes del campo Comen, ¿por qué? ¿Por qué será? Que ellos agarran, miren, señores Porque yo lo encontré comiéndose Eso, comentenme ahí debajo ¿A qué se debe? Aparte de que comen la hierba Para alimentarse Yo vi que le estaba comiendo el tronco acá Señores, por esto está increíble Señores, en realidad Yo estoy aprendiendo con ustedes Comentenme ahí debajo ¿Por qué ellos se comen eso? Ese tronco Que no sé en realidad Si Porque de piñón no es Miren Wow, pero mira que datos tan curiosos Y ahí yo lo vi que también Estaba intentando lo mismo No, 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 mi gente Pero esto es algo increíble Uno aprende cosas nuevas Vamos a investigar eso De verdad que sí Está muy bonito Dios lo bendiga a sus dueños Y miren, miren, miren Eso Ay, Dios santo Pero eso está lleno Vea, 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 vea Miren eso, vea Ay, Dios santo Su chivito Su ovejita Su ovejo De todo Ahí hay de todo Ay, padre de la gloria Amante del campo Pero esto está Extremadamente increíble Bueno, amante del campo Ya si estamos En arroyo de leche Arroyo de leche Señores, vámonos ahí Vamos a explorar para acá Vamos a entrar acá Vamos a ver Ay, ya es un arroyo de leche Amante del campo acá Gracias a Dios Hemos llegado Salvo Por la gracia y la misericordia Amigo, guau Seguimos caminando Amante del campo Arroyo de leche Es increíble Pero eso sigue amante del campo Para acá hay muchas diez Miren Miren eso Una vista preciosa Preciosa Vamos a salir de aquí Y vamos arriba Amor Amor Miren 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 mante del campo estamos en medio de la naturaleza mire cómo corre el agua acá y sigue para acá soy a usted y amante del campo y sembrar hay una que se ve igual a la yautía que tiene otro nombre comenté ahí debajo si usted se lo sabe que a veces uno se confunde porque un día yo iba en una aventura que era hacia la rejoy amante del campo y hubo un suscriptor que me comentó y me dijo no eso que me dijo incluso que picaba muchísimo y se me escapó el nombre si está aquí o ve este vídeo recuérdemelo por favor miren es un agua una agua cristalina monta del campo y está fría lo único que no sé si se pueda tomar amante del campo a que no saben que acabamos de descubrir ahora mismo acá señores yo tenía otro otra perspectiva de que por qué no vamos a caer de que por qué se le decía a rollo de leche a esto por acá para mí era o porque se daba mucha leche y así sucesivamente se dañaba mucha vaca pero sabe que amante del campo pudimos investigar con uno de los moradores de acá de arroyo de leche de esta gran comunidad señores que esto se le puso me estaba diciendo es que según le contaron ya de los años atrás de sal que los viejos que le ponen esos nombres estos lugares de que se le puso arroyo de leche porque en el río que de este mismo río señores que sigue para allá arriba que de este mismo río se había una peña grande qué pasa que el agua bajaba blanca el agua bajaba blanca no no digo en el sentido de que de que blanca de que transparente no 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 que el agua bajaba blanca descendía blanca como de esas como de esas de esa peña y por eso se le puso así arroyo de leche amante del campo y oiga qué dato más curioso oiga qué dato más curioso que por eso yo le pusieron así arroyo de leche oiga por eso que hay que no sabe cómo es que no ve señores y esto sigue lejísimo por allá arriba es nuestra primera vez hacia acá miren motorcito ahí y nosotros vamos a seguir derecho para allá vamos a descubrir vamos a explorar acá que tiene arroyo de leche amante del campo nos encontramos con un hermano y amigo luis luis dios me le bendiga cómo está el día de hoy qué bueno qué bueno me alegro mucho tú y estuvimos investigando que por qué se le dice arroyo de leche a esto acá y no estuvieron dando unos detalles pero me gustaría que usted no confirme también ante la gente le decía la gente de antes que es río cuando usted le bajaba mundo parece que es de una peña aunque se ponía y se ponía blanco todavía si todavía dura un par de días y blanco o sea si le llueva mucho oiga cómo le dicen así que louis cómo es la vida cae en el rollo de leche se mantiene con trabajando sí 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 tirando para delante louis y cómo la ganadería la agricultura acá cómo se va si una seca ahora casi mientras no se puede joder con uno porque el tiempo no está para hacer cuando viene a veces me tiene hace que usted no consigue nada cómo va a ser luis porque a veces apretado sí hay padre de la gloria hermano lo que te ve eso como si no no eso es lo que veo que que están pedido sí 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 pero a veces los animales se le tiran al cunuco ya no ya eso no pasa ok 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 lo y qué es lo que más se da aquí en la agricultura que usted diga bueno aquí se cosecha mucho el plátano el plátano la yuca más o menos algunos hay tierra que no sirve para la yautía pero hay tierra que sirve para la yautía si de hecho allí cuando uno está en el río hay lloví mucha yautía y como rega si a veces se da a veces la tierra es buena si se da pero hay veces que la tierra más vamos a oiga oiga luis y qué tiempo dura la yautía un año y por qué dura tanto esa es su temporada agosto y por qué dura tanto tiempo para dejarlo llenar a veces que a veces que este negocio mi papá antes la colonia la colonia y estoy aquí mismo por esta misma zona río de leche prueba a otra zona para arriba ok 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 allá usted sabe tierra buena si papá tenía así a cunuco grandísimo y la yautía que sembrada era para negocio porque lo voy a para embarcar o entiendo ay 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 el viejo se regaba louis no había que hacerlo obligado y en ese tiempo más o menos en cuanto se vendía supone un quintal de yauti ahora en este tiempo tiene que estar como cinco meses o pero ha subido mucho antes de lo que te hacía vivo y su madre esa la tiene vivas que bueno que bueno luis como era su juventud en el campo antes vamos a suponer a la edad de los de los 20 los 15 usted estudió fue a la escuela no en ese tiempo casi mente que no puede final ok que yo sufría de este apretamiento y cada vez en la escuela me quedaba muy lejos y a doler no podía estudiar no te sufría de asma no salía de la casa ok ok entiendo entiendo no no pero es difícil sí 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 entonces en ese tiempo que usted no pudo estudiar usted más o menos entonces se dedicó a lo que se llama la agricultura en el campo si anda con su papá y ahora era en bromón y viejo entonces ay 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 tenía que estar lejos de la gente de antes no claro había que respetar los viejos obligados sí o sí mi hermano luis antes había gente en la casa si usted tenía que irse lejos porque no podía oírle la conversación louis entonces si uno se acercaba por ahí que pasaba la gente esperaba que se fuera y que ven ven para acá oiga 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 como oiga como el vídeo usted tiene hijo pero oiga que bien que bien louis entonces sí hay uno de los no visita tiene 19 años qué bueno qué bueno qué bueno es hijo suyo no es familia que bien que bien que bien ese saludo mi hermano como nosotros un placer un placer está trabajando en conoco qué bueno anda 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 y tivo louis yo no sé yo bajé de la loma estaba llevando la vaca para allá entonces me tiré por ahí el hijo mío me estaba buscando yo no sé si qué es lo que está pasando ahí y bajé ahora me voy a voy a a ver qué está pasando louis te ordena también tengo un par de vaca y sí de leche ok ok y es buena la venta de la leche se le gana algo más o menos que la paga a 26 ok 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 y cuánta cuántos litros de leche entonces da una vaca más o menos hermano luis dependiendo dependiendo los litros y dependiendo la vaca también ok ok eso es dependiendo la vaca viene por diferentes tipos de raza o pero ya que datos muy curioso hermano luis entonces louis la vaca siempre da leche o ya llegó un tiempo que no va no la vaca tiene su tiempo la vaca ya de algo tiempo hay vaca que duran un año dando leche ok yo tengo tres años que dan hay una novillita no se sabe todavía hay dos vacas que duran un año dando leche ok ok qué bien qué bien entonces cuando se caen ya no van más ok y no hay una probabilidad ok y en qué tiempo dura una vaca entonces preñada nueve meses igual que la mujer oiga oiga que datos tan curioso hermano luis luis y entonces cuántos años te tiene acá usted nativo de aquí de rollo de leche ok yo tengo como 20 años en la misma zona sí 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 y cuántos años tiene usted louis 50 louis está como usted está como un trinquete pero no 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 en verdad me alegra conocerle mano luis de verdad que sí y veo que aquí estos caminos son un poco peligrosos que hay que cuidarse sí 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 entonces usted me dice sí entonces usted me dice que para acá hay vivienda también ok ok no no qué bien qué bien hermano luis no amantes del campo esto le dice un mano poderosa y porque le dicen así luís mano poderosa o ella se ella se envuelven así pero eso es algo medicina hermano luis y en los años en los años de antes así como era la vida si uno andando aquí yo me imagino que esto era monte y culebra que no estaba la carretera sí y lo lo vas a tratar hasta la bota por esta parte es el mismo que pasamos y pero es una cosa fuerte louis pero puede tu agarro patuerto con un co con todo ay dios santo luis y y y hay padres de la gloria no 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 ellos vamos a seguir explorando luis por aquí bendiciones que me vaya bien y igual miren amantes del campo señores dice nuestro hermano luis que cuando ese río sube señores anda todo 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 esto para acá todos los señores pero para acá hay casitas lindas lleva una casa por allá esto está increíble amantes del campo señor ustedes ven cómo son la gente del campo humilde sencilla mire como luis nos trató con mucho amor hablando con nosotros de verdad que sí señores que la gente del campo son increíble increíble mire cómo está el cacao ahí mire cómo está el cacao mante del campo ya ve el cacao floreciendo ya sepa diciembre está red y red y miren lo que necesito cómo van a ir hay dios santo dios arroyo de leche señor esto es un paraíso vamos a seguir ahora con nuestra aventura que sigue hacia allá señores esto algo muy maravilloso y bueno bueno amante del campo nosotros siguiendo nuestra aventura aventura se vuelve más interesante ahora vamos a seguir caminando explorando que hay para acá en el campo arroyo de leche que le pertenece a madre vieja esto viene quedando atrás de montellano señores miren esa casita que linda dios se la bendiga a su dueño miren señores con lucecita y todo huevo esa casita está muy preciosa dios la bendiga con sus plantas ahí muy bonita mante del campo miren qué casita más hermosa dios bendiga con su lucecita con su plantica y adelante dios la bendiga y bueno amante del campo seguimos explorando hacia acá señores algo increíble vamos a ver dónde une el río de acá con el que empezamos aquí y allá al final vamos a ver cómo es esta comunidad hacia acá por ahí se ve que trabajan con su vaca todo eso aquí hay otra casa también seguimos hacia acá mante del campo esto está increíble señores para acá aquí hay cacao señores para acá hay de todo esto es algo que está miren mi primera vez andando para acá nunca había entrado y yo dije bueno hay que conocer arroyo de leche hoy y miren hemos estado sorprendido con datos conociendo personas agradables y maravillosas en los campos de aquí de república dominicana puerto plata miren la yautía como se da acá la idea soy autista ya usted ya miren esa yautía ahí cómo va y miren esa casita amante del campo en la cima una belleza hay pero tiene hasta dos hamacas señores que desearía vivir ahí miren esa casita señores que preciosura en la cima vamos a ponernos hacia acá para que ustedes vean en la cima amante del campo escondido usted sabe lo que usted está apartado de todo el mundo tranquilito ahí arriba es padre de la gloria amante del campo esto es algo increíble desde el campo miren esa casita vea escondida vea en la cima con jamaca y de todo señores no 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 pero esto es algo increíble bueno amante del campo seguimos para que explorando estamos encontrando más cosas aún acá en arroyo de leche adentro señores estamos arroyo de leche adentro miren eso ahí eso se ve como si fuera un bañito o algo así miren estas viviendas acá desoladas señores ya a la orilla del gris que jugaba miren miren estas viviendas así acá miren esta otra tan traiza como que está en construcción ahí porque le faltan como la ventana mirenla ahí por lo que veo aquí se da mucho el cacao porque estoy viendo mucho cacao plátano de todo miren esta viviendas hacia acá miren otra más algo que no puede faltar nunca en el campo es ranchito donde estaba compartido compartir con la familia eso es algo muy importante amante del campo miren y miren otra casita más hacia allá esto está increíble amante del campo miren esto amante del campo casitas a la orilla del río acá en arroyo de leche su ranchito otra casita más para acá señores y siguen unas pequeñas viviendas acá en el campo arroyo de leche señores puerto plata república dominicana bueno amante del campo estamos acá en esta vivienda y ustedes dirán roniel pero dónde está el río ustedes van a ver ahora tienen esta otra vivienda más acá a ver y miren amante del campo esto me estuvieron diciendo esto se abre yo no me sé el nombre de esto con exactitud pero eso diga como que uno lo prende señor y que eso sirve para los mosquitos confirmen conmigo si es verdad me han dicho en los campos que he ido miren como esto seguimos para acá oh wow amante del campo miren esto miren esto mi gente no sé si este es el que se le llama el cupay deja ver de que yo lo hay espérate se como que no ocupa y no deja ver cómo se llamaran esto no esto no son cupay porque en la cueva ya cuando fuimos con nuestro hermano con nuestro hermano guillermo había uno que se llamaba el cupay pero no no esto en este caso no no son cupay no pero señores que la propiedad de acá están súper súper cerrada eso es algo muy 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 importante de verdad que sí un campo señores veas viviendas a la orilla del río ustedes van a ver dónde conecta ahora el río ah dejamos el motocito ahí y seguimos para acá antes del campo ustedes van a ver ahora miren el griego acá dónde conecta miren el griego acá dónde conecta haveumps a ver a ver a ver poca da la conexión hay más vivienda hay muchas viviendas acá a la orilla del herido miren 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 el griego como si hay muchas viviendas a la orilla del griego porque si usted se fija mire ahí hay una vivienda y hay una vivienda igual amante del campo miren el bambú hay oh santo ahora cuando esto baja, baja fuerte miren como el agua va corriendo a pesar de todo y si ustedes se fijan amantes del campo miren más viviendas acá miren hay otra vivienda escondida acá, vamos para allá señores, pero este campo de verdad que esto ha sido una aventura que me ha encantado porque hemos conocido nueva gente vamos a caminar por aquí señores, vamos medio rebalando aunque está aguantada media bueno, ya pasamos ahí miren señores son viviendas a la orilla del río miren el río acá y esto es algo bastante bastante peligroso, ¿sabe por qué? porque cuando crece señores la comunidad acá se ve afectada miren, miren, miren eso para allá miren eso para allá miren señores seguimos caminando hacia acá explorando a rollo de leche y adentro miren esa casita vean qué bonita Dios bendiga miren con el río al frente bueno, está cerrada aún son viviendas a la orilla del río miren el río al frente que imagínense que una gente se ponga malo acá señores para salir, ¿eh? es algo difícil la manta del campo de verdad que sí ah, pero miren cómo sigue esto aquí oh my god miren qué increíble salimos a la calle principal esto es algo maravilloso y espléndido de verdad que sí amante del campo algo increíble miren cómo vamos explorando todo acá algo maravilloso, ¿eh? miren la guayaba aquí este de guayaba pero no lleva nada o sea que de guayaba ni se diga miren aquí arroyo de leche adentro, ¿eh? y aún arroyo de leche sigue, señores lejísimo para allá arriba miren, 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 miren miren el río ay, cómo pasa que cuando ahí dice a bajar que llueve, señores llueve de verdad, ¿eh? y estas viviendas están acá frente al río, ¿eh? es algo peligroso frente al campo aún encontramos más viviendas a la orilla del río pasamos el río y miren más viviendas acá mirenla aquí arroyo de leche puerto plata república dominicana arroyo de leche adentro wow señores ahí cuando dice al hay mango da mango de verdad esa sí es grande ¿de qué será esa? mariposa, llamagui díganme de cuáles comenten ahí debajo antes del campo miren cómo andan la gallina los pollos miren cómo andan acá vamos a cercanos con precaución miren cómo andan ellos ahí ve vean eso vean cómo están ellos ahí hay que estar así señores ellos van escarbando o excavando buscando óigame a mí escarbando finamente oiga, oiga 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 cómo están ellos ahí ayayayayayayayayay mante de campo mante del campo y mire lo que se está perdiendo acá luego en pan miren eso o castaña como usted le quiera llamar vea 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 cayendo solito acá en el campo rollo de leche miren esto amante del campo esa está llenita esa está llena 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 esa está repleta amante del campo con que usted acompañaría esto como está cayendo aquí se le ve que tiene para leche y miren eso monte del campo con que usted lo acompañaría comenten debajo señores esa nota o díganme si hay uno que se da pequeño hay otro que se da grande pero eso a mí mayormente me gusta frito a mí me gusta frito señores con que está la compañía con huevo con salami con queso con los tres golpes o un mango de eso que ustedes creen yo lo acompañaría señor un bacala hito con un ata con un montón grito yo 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 a mí me gusta el mundo que está picante a mí sí me gusta el harén que también hay mucha gente que dice no que suepa haitiano haitiano el harén que bueno amante del campo hay otra cosa también que me encanta señores que los huevos señores con un automático hay ya 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 pero mire mire miren cómo está este señor esto está perdiéndose acá no 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 puesto un caso serio comenté debajo con que usted lo acompañaría ah 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 amante del campo miren es naranja por aquí naranja por allá un juguito vamos un juguito amante del campo ay 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 entonces amante del campo ya sabemos por qué se le dice arroyo de leche estuvimos hablando y compartiendo con nuestro hermano luis que dios bendiga luis señor un hombre trabajador con con su edad 50 y pico de años señores anda trabajando en el campo señores así es que el hombre dura trabajando y comiendo ahí es que nosotros somos buenos comenten y debajo si no es así y amante del campo descubrimos también por qué se le llama rollo de leche y es porque el río se pone blanco incluso cuando le llueve mucho se pone blanco que me gustaría que cuando llueva esté blanquito para venir acá a grabarse de verdad que sí que ustedes creen comenten y debajo comenten y debajo comenten señores y debajo también que le pareció nuestra aventura nueva el día de hoy comenten y debajo que le pareció este vídeo de verdad recuerda suscribirse comentar dar like y compártanlo con el tío con el abuelo con el sobrino con el primo con la prima con el lleno con el compadre con todo comparta estos vídeos vídeos sanos vídeos que no son explícitos vídeos que es mostrando la belleza y la naturaleza y la creación de nuestro señor jesucristo de el campo el campo lo mejor del sonido oiga el sonido escucha escucha conmigo oiga oiga eso oiga oiga eso oiga oiga el sonido de la naturaleza amante del campo esto es lo mejor que hay oiga esta chicharra como está ahí esos animales alaban adiós oiga eso oiga eso esto es algo increíble increíble amante del campo así que recuerden suscribirse comentar dejar su like señores compártanlo con todo el mundo si usted tiene un grupo de whatsapp que de chichar con la familia comparte este link de este vídeo y espero que lo disfruten de verdad que sí y para adelante nos vemos en el próximo vídeo estoy viviendo la vida del campo su hermano y amigo roniel se despide de todos ustedes y dios le bendiga